El gobierno de Colombia ha sido uno de los más vocales en su apoyo a Palestina. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, la suspendemos. No apoyamos genocidios. Esto no solo tiene que ver con la ideología del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino con la importante comunidad palestino-colombiana que se estableció desde el siglo XIX en Colombia. Colombia tiene un lazo inquebrantable con los palestinos. Pero Colombia también fue el principal aliado de Israel en Latinoamérica a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y al igual que en otros países de América Latina, Israel ha jugado un rol significativo en su historia. Inclusive los candidatos presidenciales fueron asesinados por las balas de la ultraderecha que a su vez estaba asesorada y armada en buena parte por Israel. Entrevistamos a dos expertos en la relación Colombia-Palestina para entender mejor este vínculo histórico. Una de sus conclusiones es que la postura de Colombia es solo un reflejo del papel de América Latina en este conflicto. ¿Cómo se refleja? Con la polarización que existe en la región, donde hay una tendencia a que la izquierda abandere la causa palestina y la derecha apoya a Israel. Es lógico que sea el sur global el que esté desafiando este último caso de colonialismo. Es un reto importantísimo que se desligue la defensa de las aspiraciones palestinas de cualquier partido u orientación política e ideológica. En abril de 2024, el gobierno de Colombia solicitó ser parte del juicio que abrió Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en el que acusa a Israel de cometer un genocidio en Palestina. Décadas antes, en 1947, Colombia también fue uno de los países que se abstuvo en la resolución 181 de la ONU para la partición de Palestina y la creación de Israel. También votó a favor de Palestina en varias resoluciones de la ONU. Pero a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, Colombia se convirtió en el principal aliado de Israel en Latinoamérica. Acompañamos también al pueblo de Israel, al gobierno de Israel en esa lucha. Desde finales de los años 80, exmilitares israelíes como Yair Klein llegaron a Colombia para entrenar a los grupos paramilitares para combatir las guerrillas con el apoyo directo del ejército y otras instituciones estatales colombianas. Los aviones Cafir y el fusil Galil se convirtieron en las principales armas del ejército colombiano para luchar contra las guerrillas y los cárteles de la droga. Los asesores israelíes asesoraron a los paramilitares que desplazaban a los campesinos colombianos así como hacían allá en Palestina con más de 500 pillas palestinas en lo que conocemos como la NACPA o Catástrofe. En realidad, Israel no solo intervino en el conflicto armado de Colombia, también dio apoyo con armas a las dictaduras en Nicaragua, El Salvador, Chile, Argentina y Brasil para combatir grupos guerrilleros o revolucionarios. Y apoyos, inclusive también económicos, a gobiernos totalitarios, autoritarios de derecha en el continente. Estamos preparando varios videos sobre la relación de Israel con América Latina. Suscríbete a nuestro canal para tenerlos en el radar. Y si tienes una duda sobre el conflicto en Palestina, déjanos un comentario abajo. El cambio de milenio marcó el inicio de una nueva relación entre Israel y Colombia. En el 2002, con Álvaro Uribe en el poder, Colombia aprovechó la oportunidad para reposicionar su guerra contra las guerrillas de izquierda como parte de la Guerra Global contra el Terror de Estados Unidos, de la que Israel también formaba parte. Tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ya no hubo vuelta atrás. Empezamos a ver una marcada tendencia de todos los gobiernos colombianos hacia unas posturas mucho más pro-israelíes. Empieza a configurarse todo un discurso a nivel global de una lucha contra el terrorismo. Y necesitamos que cese el terrorismo. Esto fue lo que consolidó la alianza militar y comercial entre Colombia e Israel. Desde entonces, Israel ha sido uno de los principales proveedores de Colombia de aviones de guerra, equipos de vigilancia y fusiles de asalto. Por otro lado, en 2018, el presidente Juan Manuel Santos realizó un viraje de la política exterior de Colombia al reconocer a Palestina como Estado, justo antes de dejar su cargo en lo que Israel catalogó como una bofetada a un aliado fiel. Entra Iván Duque, que es el segundo de Uribe, básicamente, el secretario de Uribe en la comisión Palmer, y es una entrega absoluta a los intereses sionistas en Colombia. Para Simán, esto se reflejó en la firma de un tratado de libre comercio, la venta de armas de Israel a Colombia y el apoyo diplomático irrestricto de Colombia a Israel, al grado de que el presidente colombiano amenazó con colocar la embajada colombiana en Jerusalén. Lo cual era una contravención contra el derecho internacional fragante y se abstuvo, una vez fue asesorado. A pesar de la actual postura del gobierno de Petro, Israel sigue ejerciendo una gran influencia en Colombia. En 2019, Israel y Colombia firmaron un acuerdo de libre comercio, y Colombia es el segundo socio comercial de Israel en Latinoamérica, después de Brasil. De hecho, en años recientes, el gobierno colombiano sigue anunciando programas de entrenamiento a sus fuerzas armadas por parte de Israel. Según los expertos, esta pesada influencia de Israel en Colombia y la derecha colombiana ha polarizado al país en dos bandos, la derecha pro-israel y la izquierda pro-Palestina. El gobierno de Gustavo Petro, al ser de corte izquierdista, rompe con el patrón de las políticas de los presidentes colombianos de derecha con Israel y el conflicto en Palestina. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Si hubiera vivido en la Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos. Y si hubiera vivido en Palestina en 1948, hubiera luchado del lado palestino. Hay que recordar que el presidente Petro pertenece a una corriente ideológica que fue muy golpeada en los años 90, en los años en que la derecha o la ultraderecha andaba en Colombia. Y que llevó prácticamente a la aniquilación de uno de los principales partidos políticos, la Unión Patriótica, un partido de izquierda, a la cual Petro no pertenecía, pero muchos de sus colaboradores sí. Petro ha recibido críticas de sectores vinculados a la derecha y a las Fuerzas Armadas de Colombia, que dicen estar preocupados porque una ruptura de las relaciones con Israel debilite las relaciones de Colombia con otros países de Occidente y afecte el suministro de armas. Al cierre de la edición de este video, estas relaciones no han cambiado a pesar de las declaraciones de ambos gobiernos. Para Simán, es probable que la situación se mantenga igual. Para los entrevistados, la historia en común de colonialismo y violencia que tienen Colombia y Palestina ha ayudado a que cada vez más se esté despertando el apoyo popular a la causa palestina. Aunque en un país tan polarizado y que ha sufrido del intervencionismo del llamado lo visionista de Israel, es difícil saber si la mayoría de los colombianos está de acuerdo con la posición de su gobierno sobre Palestina. Lo cierto es que cientos de personas y organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en apoyo a Petro y la difícil situación de los palestinos. ¡NASA aguanta! ¡El mundo se levanta! Es importante resaltar que en Colombia existe una importante comunidad palestino-colombiana, producto de varias migraciones de palestinos al país sudamericano que datan de finales del siglo XIX. La comunidad palestina se consolidó en la primera mitad del siglo XX, teniendo como epicentro la ciudad de Barranquilla. Aunque Gidi menciona que nunca se ha hecho un censo, se estima que hay entre 50 y 100 mil personas de origen palestino en esta zona. Tanto Simán como Gidi forman parte de esta comunidad palestino-colombiana. Muchas figuras de origen palestino han influido en este país. Colombia está muy ligada a Palestina de muchas formas. Simán menciona que existen paralelismos en la violencia colonialista que han sufrido Colombia y Palestina. Uno de ellos tiene que ver con el 9 de abril, fecha en que se conmemora la masacre de Deir Yassin, un pueblo cercano a Jerusalén que fue aniquilado por paramilitares israelíes en 1948. Ese mismo día de ese mismo año, asesinaron al líder popular colombiano Jorge Eliezer Gaitán. La hija de Gaitán ha sostenido que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en su asesinato, pues era visto como un alfil del comunismo. Desde una perspectiva occidental, América Latina se ve como el patio trasero de Estados Unidos y una región muy supeditada y dependiente de las políticas estadounidenses. Sin embargo, ante la perspectiva de un nuevo mundo multipolar que ya se vislumbra, sí hay países como el Nicaragua, Cuba ni se diga, y corrientes en otros países, Bolivia, Venezuela y oposiciones dignas en otros países, Brasil por ejemplo, que se están empezando a despertar de ese poder hegemónico norteamericano. Colombia no es el primer país latinoamericano que pide intervenir en el juicio por genocidio contra Israel. Nicaragua realizó la misma solicitud a inicios de 2024. Además, el país centroamericano demandó a Alemania por su complicidad en el genocidio, ya que el país europeo es el segundo del mundo que más vende armas a Israel. Si quieres saber más sobre este caso, checa el video que aparece en la esquina superior derecha. El sur global proviene o emerge de una experiencia reciente de descolonización. Nosotros somos sociedades postcoloniales y lo más natural es que entendamos los efectos profundos, duraderos y violentos que tienen los procesos colonizadores en el tejido social, en nuestros territorios, en nuestra psique. Entonces apenas es lógico que sea el sur global el que esté desafiando este último caso de colonialismo.